Hola, ¿qué tal? Soy Chema Borràs. Como podéis observar aquí el paisaje ya es diferente, el aire también, más húmedo y empiezo a encontrarme un poco más en mi hábitat climático. Es verdad que hace mucho calor, pero hace más dientecito, más brisa marina, entonces me ha llevadero. Me encuentro en Valencia y nada, primero de todo invitaros a suscribiros al canal si no lo has hecho todavía y dar las gracias a los que siguen mi canal, ya somos una pequeñita comodidad que disfruta de mis vídeos. Como ya os he dicho estoy por Valencia paseando con un camino que ya os he mostrado en más de una ocasión. Son las 6 de la tarde y aquí el sol no aprieta tanto. Aprieta, pero me ha llevadero. El jueves, como ya sabéis, me voy a Mallorca. El domingo toco los Flanders en un chiringuito de playa, se llama Bananas, ahí en Campigafort, me parece. Y al principio voy a llevar a mi hijo y a dos amigos míos, con los cuales tengo muchas ganas de estar. Y veamos a ver, veamos a ver porque se presenta una semana de estar a las olas con mi hijo y no sé, estoy aprovechando hasta estos últimos días, hasta las últimas horas para ir a caminar. Ya cuando esté en Mallorca no creo que pueda ir a caminar más. Entonces, hasta el día 18, que ya nos reunimos con mi chica y con mis suegros, ahí en Puerto Colón, ahí puedo volver a ir a caminar. Me apetece mucho ir a pescar. Tengo un amigo, Jaume, que tiene una barca y me apetecía mucho que mis suegros probaran el Raor. El Raor es un pescado, se pesca mucho ahí en Mallorca, que tiene, pues, unos plazas para poder cazarse. Y el día 15 de agosto empieza la temporada para poder cazarlos, pescarlos. Y me gustaría mucho poder ir. Pero claro, para eso necesito ayuda familiar y poder ir en barca con mi hermano, con mi hermano. Bueno, sí, con mi hermano y amigo, Jaime. Vamos a ver si, con un poco de suerte y un buen tiempo, podemos ir a pescar 4 Raors y probar este manjar, que es un pescado que es caro. No sé si en el mercado se vende a unos 80 euros al kilo, lo cual es, lo cual es una barbaridad. Una barbaridad. Nada, tengo estos perros que me han dicho compañía, puesto el pausa. Pues eso, que tengo ganas de ir a pescar un día, aunque sea. Pescar forma parte de mi infancia. Y es una actividad que, sinceramente, cada vez hago menos. Pero bueno, hacerlo me reconecta conmigo mismo, con mi ser infantil. Con esa concentración que os expliqué que ponía cuando iba a pescar, cuando era pequeño, me pasaba horas pescando y el tiempo se detenía, dejaba de chistir. Bueno, es que las circunstancias van a ser muy diferentes. Pero, lejos de quejarme, voy a aprovecharlo y intentar disfrutar. También tengo tiempo para poder estudiar. Tengo que estudiarme la música que da para la banda de Jungmayor. Voy a hacer tres obras, que son de un nivel fácil y asequible. Una es Copacabana. Es un hechito de los ochenta. Muy hortera, pero que me gusta mucho. Nanananana, Copacabana. Nanananana, Copacabana. Nanananana, Copacabana. Nanananana, Copacabana. Muy así de hotel, superguay, Flower in the Night. Después hacemos otro arreglo de música de Queen. Muy fácil, las canciones más famosas. We will rock it. Bohemian Rhapsody, trozos, fragmentos. Another ambassador test. Y después, We are the champions. Esto pues, en un total de cinco minutos. Y después hacemos otro, que es con las canciones más famosas de Coldplay. Y eso es todo. Ese es el plan de estudio que tengo para poder dirigir a la banda de Jungmayor. Principio, tres ensayos tengo. Pim pam, pim pam, pim pam. Va a ser todo muy rápido. Y ya está. Y después se me está presentando un mes de septiembre cargadito de funciones, de bolitos. O sea, contento con ello, porque han surgiendo cosas que no me esperaba, la verdad. Bolos, conciertos, bodas. Y nada, es un dinerito que podré ganar para poder ahorrar. Ahora estoy en una época en la que quiero ahorrar un poco. Quiero guardar el dinerito para, más adelante pues, llevar a cabo unos proyectos familiares. Pero me hace falta, me hace falta esa pasta para poder estar más tranquilo. Y nada, así estamos. Joder, estoy flipando como la diferencia que hay entre un aire y otro. El aire de... El aire del herrumblar es muy seco, acústica también, no hace viento apenas. El silencio es clamoroso. Y aquí pues, no sé qué no tiene nada que ver. Tengo ganas de ir a caminar por Puerto Colón. Para que lo veáis, os lo enseñe, es muy bonito Puerto Colón. Un lugar muy conocido por mucha gente. Y bueno, uno de los puertos naturales más grandes de... Voy a decir de España, se dice que de Europa, pero yo voy a decir de España para no. Es un puerto natural fantástico. Ahí ya en algún vídeo grabé. En la época que falleció mi padre, pues ahí grabé vídeos. Hablando de fuertes, estoy al lado del... Aquí, da la casualidad que aquí donde estamos, es una zona que da... El cementerio, donde está la abuela de mi chica, que se murió hace poco, en mayo. Y sus restos descansan aquí. El parque de la paz, se llama. Ahí os hice un vídeo hace un tiempo, en mayo. Y ahí me dirijo, a ver. Es sin camiseta. Sin camiseta me da... Me da cosa... Enchar. Así que lo voy a ver desde lejos. Mira que flores más bonitas. En fin. Últimamente no tengo mucho que contar. La verdad. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero... Sí. Septiembre. Tengo varios bolos en bodas, con los Flanders. El grupo con el que toco el domingo que viene. Es un grupo así... Hacemos jazz y un poquito de cachondeo. A mí me gusta mucho tocar con ellos. Tuba Satsu. Tuba Satsu. Una caja con platillo. Y yo al trombón. Muy sencillo. Pero creo que muy efectista. Es que está el gran Nacho Vegas. Que era... Miembro fundador. Justo junto con Néstor. Y Pejuiz. Y... Bueno. Pues... Tuba han pasado de Ichemak Vestart. Han pasado Miquel Angel Vestart. Con quien voy a tocar. Pues... El grupo famoso... Se hicieron medio famoso. Es los Wander Brass. Muy graciosos. En su momento. Y... Cuando se separaron. Pues... Néstor formó los Monkidu. Y Nacho... Pues los Flanders. Yo voy con los Flanders. He tocado con los Monkidu también. Muy guay. Es una banda más estable diría yo. Los Monkidu. Siempre están los mismos miembros. Y los Flanders. Pues va variando. El alma es Nacho Vegas. Pejuiz también diría. Y Miguel Angel. Yo siempre soy... Tengo la sensación de ser el visitante. El grupo. Pero... Disfruto mucho de tocar con ellos. Forma parte de... De las locuras que hacen. Me río mucho. Me parece súper sano. Reírme con ellos. Después... Con Pedro Rosa también tenemos... Varias cosas. Tengo una boda. Que tocaremos aquí con Sergi Seyes. Sergi Pianista. Impresionante. Musicazo. Y buen amigo también. Y después... También tengo un concierto con la banda de Jun Mayor. Donde tocamos estas obras que os he dicho. El Queen, Coldplay y Copacabana. Y qué más. Sí, con los Opposite People. Que es un grupo afrobit. Con el que... Hace mucho tiempo que no toco. Ahí está Joe Almirón. Y después está también... Pepaspas. Estará la batería. Y bien. Me apetece mucho. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no... Que no toco con... Con este grupo, con ellos. Con este proyecto. Pero bueno. Aún así. Aún así me apetece. Y... ¿Y qué más? Así. Después me han dicho para tocar con un grupo que hace... Que no toco con ellos desde el 2008. Imaginaos. Pasado 14 años por ahí. Mucho tiempo. 12... 14 años. Vamos. La vereda es un grupo que... Lo petó en su momento. Y en el momento que lo petó yo formaba parte de ellos. Y después tuve que dejarlo. No... No estaba bien psicológicamente. Y iba a tocar con ellos. Y no estaba muy bien tocando con ellos. No voy a hacer. Voy a atreverme. Voy a atreverme. A ver si... A ver si puedo entrar. El cementerio este. A ver. Agrippina. Es que en principio sin camiseta no me gusta entrar aquí. Pero bueno. A ver el horario. Cierra las 7. Va. De lujo. Cierra las 7. Bueno. Pues aquí estoy al lado de los restos de... De una buena política mía. No señor. Agrippina. Campo país. No. País. Agrippina país. Qué nombre. Que la pelusula y uno de los nombres. Que son una pasada. Que me encantan. Pues eso. Después. Qué más tengo. Pues eso. Bastantes ensayos con la banda de Yumayor también. Y... Que nada. Y... No hay mucho más que decir. La cuarta. Un minuto de silencio. Al lado. De la señora Capina. Dejo el vídeo aquí. Vale. Un beso. Un beso. Un beso.